¿Qué es el mercado travel? Nuestros clientes son principalmente cadenas hoteleras y creamos contenido inmersivo digital y plataformas que engloban todo este contenido de forma que damos capacidad a los hoteles y a las cadenas hoteleras de vender la propiedad de una forma inmersiva sin necesidad de desplazamientos. ¿Qué es el mercado travel? ¿Qué es el mercado travel? ¿Qué es el mercado travel? Le van a sacar mucho partido a los alumnos pero para nosotros como empresa pues también supone una oportunidad única de ver ideas jóvenes por un lado, ideas nuevas que igual no somos capaces nosotros de llegar a ellas y que con este ejercicio nos van a aportar seguro pues grandes ideas que podamos además desarrollar e implementar en nuestro negocio. Por otro lado tiene la oportunidad única de ponerse en contacto y en relación directa con una empresa que anda buscando talento y que además tiene ese objetivo de encontrar dentro de lo que hoy tenemos aquí que es este hackathon un grupo de personas que probablemente el día de mañana puedan acceder de una manera directa a un proceso de selección acelerado para encontrar como digo una oportunidad de empleo. Por esa parte para mí la experiencia de EUD lo primero que supuso fue un trampolín en mi carrera profesional con lo cual estaré eternamente agradecido en ese sentido y luego supuso además una creación de relaciones personales pues muy buenas. Bueno fue una experiencia sumamente maravillosa llena de alegría y también de adrenalina porque si bien es cierto son seis horas pero en realidad el estar ideando soluciones bueno que cómo podemos innovar cómo podemos ayudar en este caso a First View que es la compañía que nos lanzó el reto. Entonces bueno pues nada fue mucha investigación de mercado tratar de pensar en otras líneas de negocio que se podía innovar y bueno lo más importante aterrizar tratar de ser lo más puntuales posibles también entender muy bien cómo es la compañía y ofrecer ideas realistas que se puedan realmente ejecutar y que sean novedosas en un nicho de mercado donde hay oportunidad de negocio. Tener un título que dice que estuve en Google for startups en Madrid que se realice un hackathon que estuve de mano con gente innovadora acá en España poder desarrollar actividades extracurriculares y lo más importante poner en práctica lo que aprendemos en los salones de clase. Eso es lo que más valor da así que sin duda muy agradecida por esos espacios que nos ofrece EDUDA a nosotros como estudiantes.